¿Qué pasa gente? ¿Cómo estáis? Soy Cubo y hoy estamos aquí en Counter-Strike con el señor Jorgerus. ¿Qué pasa Jorgerus? ¿Qué me dices Jorgerus? ¿Cómo le va a usted la vida? A ver, cuéntenos. Bueno. Bueno. Como todo ya cualquiera. Jorgerus, Jorgerus, por favor, tranquilícese. Relájese, una planta ha tocado miraje, el mapa de los hackers. Miedo me da. Miedo me da. Qué puto mapachito de mierda. Caramba. ¿Qué va? ¿Vos? 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 Coño, la putima, aquí sí, la joven. Tengo que aprender a tener a la intío pa' muchas, tú. No tengo a intío pa' muchas, hermano. El buen entrenamiento, así. Eh, que me lo ha quitado tú, este hombre que hace. No vale, tío. Me matan a mí ya el no, tío. Esto es. Qué timo. No, mamá. Bueno, gente. Jorgesus quiere que me compre el IFE feudal. Yo, owner, pero no hay dinero, gente. Llega el vídeo. No sé, con likes. Se lo voy. ¿Eh? Tiene que llegar el vídeo. Verás. A 5.000 likes. No, mira, mira, mira. ¿Eh? Tiene que llegar el vídeo, ¿ah? A 1.000 likes. Estás tú. No llega ni a 1.000 reproducciones. Va a llegar a 1.000 likes, tú. ¿Ah? Es un reto difícil. Ha chupado, ah. Ese es un reto imposible, maricón. Info. F***. Me. 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 ¿Qué pasa? Pues nada, primera rondita, triple mochita, así de chiling, tú, pues nada, oye, pues nada, te voy a decir un poco a dos, no, 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 no. Me callo, gente, porque ya sabéis, las partidas de competitivos necesitan una pequeña concentración, ¿vale? Una mínima. Así que sorry, chunai, 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 chunai. ¿Ves tu azul? Me lo cargo ya. Pues nada, ¿cómo le va a usted la vida, señor Jorge? Pues muy bien, oye. ¿Qué supasa de que el anterior episodio me hice siete bajas y en este voy carrileando? ¿Tú qué opinas? ¿Hacks? Muy bien. ¿Hacks del Minecraft? No lo creo. ¡Mmm, la mao! Gente, supongo que antes de... Después del vídeo, al final del vídeo, sorteico, gente. Si este vídeo llega a 100 likes, sortearé una M4A1S nitrado. Creo que está en casi nuevo. Vale. Pero tiene que llegar a 100 likes. Y ya, tiene que llegar a 100 likes. Para que el sorteo se ponga activo. Si no llega a 100 personas, pues no se puede. 100 likes y comentar. O sea... Ya está. No voy a pedir suscribiros porque... Si os suscribí es porque quiero que os guste. Quiero que os guste el canal si suscribís. Así que... Yo no voy a comprar suscriptores. Yo voy a soltear posiciones. Porque si no puedo. Buenas noches. Buenas noches. Pues nada. Así que nada, gente. Si este vídeo llega a 100 likes, tendréis... Se pondrá... Activaré, ¿vale? El sorteo de la M4A1S y lo diré en el siguiente vídeo. Pero siempre y cuando éste llegue a 100 likes, ¿vale? Esa vez. ¿Qué no va a llegar? Pues ahí si llega, pues mira, tenéis un sorteo. Si no, pues oye. Pues el sorteo se aplazará hasta el vídeo siguiente, hasta que algún día lleguemos a 100 likes. Ya sé. ¿Tú también puedo participar, no? Tú sí. Por poder, puedes. Otra cosa es que te toque, porque yo no lo voy a mañar. Como el tenis. ¡Wow, wow, wow! Creando polémica. Lo he visto. Creando polémica, picho. ¡Toma! Me van a decir hacker. Lo veo venir. Creo que es B. Oh, es B. Tenía que haber cogido la AK. Me cago en Dios. Está super tocado uno, Jorge. Tienes que entrar ya. Entra ya. Entra ya. La has visto a la izquierda. ¿No tienes humo? No, no puede ser. No, no. 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 ¿Por qué, Jorge? Pues nada, oye. De ching. Pecha ninja se ha hecho, ¿sabes? Nota. Así de... ¿Te explico por qué? ¿Por qué? ¿Por qué ha sido ese acontecimiento? Porque puedes. Porque soy un ninja. No puedo. Me lo ha marcado ahí, ¿eh? Sí, sí, o sea... Ha flipado. 2B, 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 1, 2A, 1Mid. 2B, eso como es. 2B. Oh. Medio. ¿Qué hacéis? Tengo... 1B, 1A, 1Mid. 1B, 1A, 1Mid. 1A, 1Mid. 1A, 2A. Orange. 1B, 1Mid. 1B, 1Mid. 1B, 1Mid. 1B, 1Mid. alcovrilla la hecha con el que no dispara que no la mataron la puede ser otra vez a 10 y ya ojo que puntadas tú no tiene la esquina niña en realidad el dinero para todo no nos siga también son muertos me dice el lugo y su normal que notas que duro eres lugo eres súper duro esto tronca prom no nada me toca ir para medio sin tener avp esto es la puta hostia pero tampoco viene nadie o sea que chill no hay gobra ok algo info bomba ya ya lo sé no lo estoy bien no tío le doy el pie hay un 85 85 bueno 85 no han rotado ya no hay no hay un son 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 Vete a medio ¿Había gente en medio en la ronda anterior o qué? ¿Había gente en medio? No Y menos mal porque si no me he entrado por medio ¿No? Es que yo tenía una M4 Creo que es el bot Ahora, cuidado, ¿eh? ¿Qué? Tú, Jorge, vete pa' B Vete, coña venta, está en sube, ¿o qué? ¿Dónde abajo? En el grano, en el grano En ratas Solo queda uno Tú, cubre, cubre, quédate a jugar con el tiempo, cabrón Vale, ya está Ok, good Está arreglando la partida, madre mía ¿Quién? Yo, ya lo sé No, yo Hola, qué mentiroso, tú Puto, puto de fusa bombas de mierda Maricón No vale Se lleva más bajas que tú Que bueno Yo que con lo que tú vas con el M4 No sé, bueno Puedo comerme un huevo Vete, vete pa' B Creo que es B B, 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 B Me ha asustado, tío He matado un bot Chubi, chubi B, B, B B, B, B B, B, B B, B, B Orange, meet B, 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 B B, B, B ¿Quién, meet? Conector, mira por Conector Yeah Ok, nice En realidad Esto, esto va tirando bien, eh Y aún no somos terror Te voy jugando bien Sí, sí, o sea, para la primera partida estoy jugando yo de puta madre Y tú también O sea, es un buen día, hoy va a ser un buen día Hoy tiene que ser un día feliz y orgulloso Aunque sea con ninguno Aunque no tengamos el leafy feuda Bueno, tú tienes clase, yo no Eso mismo Fíjate 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 Info Fíjate 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 Tribollas Cuidame Baja 21 Lo he quitado Chumich Tío Nos van a ganar esto Están lo van a ganar esto Ésta nos la ganan, que te apuestas No Sí ¿Cómo estás aquí? Me gusta tu vez 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 y tú se ha llevado al pavo lo que no ha visto cómo me cargó los de rata yo les pago en parto no me permite para medio es que ha sido me tiró desde arriba se apuntó justamente por un tiro de carga uno de todos los dos cien del totem voy a hacer un lado voy a guardar un poquito en esta ronda casco de un partido la banal a ver que a mí me su apoyo al estado pues si está puesta en el juego es para que se usen a post ya está callante volca igual que el auto igual que el auto sí pero el auto da mucho sí da el auto sí prefiero que la gente juegue con auto en realidad la quiero para matar a alguien con AK y ya está o sea ni rayarse quiero una AK solo este tenía AK no este tenía una Galil ¿por qué? hemos matado al bot ¿no? seguramente pues no no hay bots Dios eh AWP eh granada hostia una AK no te compres AWP tú vete esta vez yo me voy para medio eh me compro entonces no es que me cago ¿qué hacen? free AWP what the fuck que no no si eso si lo he visto si lo he visto nada hay dos AWP se van para ver calla tú cubres corta y cubres rivales a puti maquis si te najo eh boom pain ¿qué te has quedado seco hermano? ¿qué te ha pasado? pobre pain se ha quedado pintado se ha quedado pintado jungle 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 ¿dio? que no lo he visto tu tío o sea que no lo he visto pobre tío tío eh estamos cayendo pasa nada pasa nada estamos cayendo no hay un barrio ya está nos tenemos que hacer todas las demás voy a recuperar el dinero perdido a la próxima eco next road eco si perdamos obviamente vamos no creo que sean mongolos los pavos tampoco 2 ramps low HP urinate 10 1 jungla eh si vale bomb en medio hay otro con OVP ayúdame a cobrar flipo tío cúbrela hola que malos notas ya está ya está ve ruseándole vale bien bien ok don't echo muy muy oh tío se han comprado otros 2 AWP tío what the fuck 2vps no oh my god es que pa que los cogen tío son mongolos tío miraje es un AWP solo tío es que es un mapa de un puto AWP yo me quedo solo en B efe me voy a mentir que es todo me voy a mentir todos en medio y sin si si free me pero el hijo de puta de medio no ceñe un huevo tío los críticos cuando alas don pique estamos a la casa por medio por lo mejor de esta persona el tramo con franco en el 68 le ha quitado tomo comprando 66 6 hombre se la podría jugar pero por lo menos vamos a hacer algo de mientras que como te va con ello por nada gente ya sabéis 100 likes y activó el sorteo de la m 4 a 1 s nitrado si no me equivoco no la aleación atómica creo que es sino que una de esas dos no y se va a sortear gente y ya está y jorge no puede participar ala jodete mongolo p para el granito la nitro largo de gastado no en casi nuevo pero no sé si la nitro o la aleación atómica yo sé que cuesta un euro más 15 euros ya está fin se acabó sonido tiene ninguna relación a su pica cual tengo la verdadero pues ya está he dicho la nitro la aleación atómica no sé cuál era tu tío se le dio la cabeza compró otro golpe tu tío son mongolos tío son mongolos mi equipo es más oca perdido me lo hago con el es que lo veo de terroristas tío donde ya está tío voy a jugar washington 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 machine pero yo soy el que era producido no como no corre por donde yo no vp todo amigo y te doy el tío no me cuento no es tomo tu tío pero quiere matarle hijo de puta y te que no lo he visto y te mata tú Venga, venga, tú Que nadie puede con él Madre mía Y coge una VP Y coge la VP Y lo falla Qué duro Nada, tú ¿Qué hacen? What the fuck are VPs? Don't take VPs, fuck Oh Dios mío, qué mongolos No, no One VP map Not free Zooka Zooka Que pesado Kiss me Kiss me, bro Bien, bien Shut up, yeah Shut up Kiss me, bro Just do it La, tú Qué cojones No sé, ahí se ve Se compra otro VP, tío No, ese la ha cogido ¿Qué hace, tío? Con su vida, tú Me ha tocado el equipo mongolo, tú Por P90 a ras, tú A tomar por culo Yo también soy mongolo Sí Sí Porque te has pillado algo Tú le haces mongolo A que te voló la cabeza Nada, me compro una P90 y vienen por medio, tú Me cago en su puta madre Mira, Jorge Me cago en tus muertos Me las quitas, hijo puta ¿Qué está pasando? No he encontrado a nadie Esta era última ronda Ficha, nadie te quiere Esta era última ronda, en serio Ya empezamos, verás Madre mía Yo, no, yo sí, pero con Glock, hombre ¿Quién crees que soy yo? Y yo con Zeus, no te jode Go, Raspi Ok Ahora, qué mierda ¿Qué es lo que es, tío? ¿Eh? Mierda, es lo que es la noche de rato No te entiendo, tío Que tiene una puta mierda, Glock ¿Quién? Tú Ah, ya, la noche cerrada me la regaló un suscriptor, eh No te pases, hijo puta Que es la puta, hostia Ese suscriptor es el puto amo ¿Y qué le llena? Sí ¿Y qué le llena? ¿Ya está? Plant Piquea, piquea Tengo huevos a piquear Hijo de puta Y me la quitan Uno menos Otro menos Pues nada, tío ¿Qué pasa? Ya hemos acabado, ¿qué? Me he llevado a nadie Odio a su... ¡Horra, cuidado! No he visto a nadie, tú Uy, te iba a meter un tiro Se me ha ido la cabeza Mira, has visto mi tatuaje, tú Mi graffiti, este graffiti Lo amo, tú, es la puta hostia Míralo, eh, bueno, espérate Me voy a comprar una mag Mira Puedo tachar las cabezas de la gente, tú ¿Pero es una tigre? ¿Para qué? Tengo una pedo 50 Pero vete por abajo, mongolo Hola, yo controlo Hola, tú Que se matan tus penoventas A full penoventas ¡Gurra rarras! Toma Es que esto, todo, me empieza a disparar Homero El tentaciones está más sordo Tienes alguna, tienes una carriba de cobra ¿Qué me dices? Sí, la mía ¿Qué es esto, tú? Coge la AK, ¿no? ¿Dónde? ¡Eh, tengo una AK! Si tienes dinero, pongo una BP, pillamelo No tengo dinero ¡Tengo 4.100! Tengo 400 Tengo 400 Tengo 400 Tengo 400 Tengo 4000 Tengo 400 y os ha caído en la polla todo corta un poco el voto toma uno menos vamos al caja y quedamos de un hito no veo a nadie o de las familias no hay nadie mirada por aquí por con esto y que te aportes efe ya te descubrí eso de crecer en un poco así de chile en plan matamos a ese hombre y no va a venir a la voz de abogada que son de la hora de votar en el pp se porratas y no eso es que deja de hacerse ayer en la soja de arte soy mazaja escribir obraja que de los comentarios sorteo una ahora o el perro line tan real no caja que el teclado ruso hablan ruso el menú tengo que tendría que minimizar el juego entonces la relación se para y se raya el mejor rollo y explotamos todos sus hijos de esta partida vida tengo el teclado ruso que es lo que cuenta por la 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 me disparo en la cabeza te he dado joder que hay en tu mas random no no que nadie coja la uvp que nadie lo coja fuera fuera me cago en tus muertos mira me cobra puto asco de uvp de mierda no no si me da igual que prefiero que lo compreis hello shut the fuck up que me sube a la polla que compre no te jode tienen una que en el suelo y me pide que le dropee que le pasa es un rayado tu ese hombre toma tiraco landauro con un SSG encima tu que penoso yo pero si lo habia dado ya yo que se el counter que es es muy majo ehh el verde no cubre una mierda menudo gilipollas que mongolo tu tu si que eres gilipollas tu tambien ya lo se hombre que te crees que no lo se ehh que cojones que hace que hace tu si si se lo ha pirado mazo en plan esta loco molotov humano que hace plantandolo ahi en realidad esta tambien ahi plantarlo porque te sabes bien y lo puedes ocultar del coche oye ah pero si hemos ganado la partida what the fuck por nada gente darle a like comentar y suscribiros si os ha gustado 100 likes en un sorteo y poner yo que se que os ha parecido la partida y tal y de chilling gente un saludo a todos y bye bye